Muy buenas camaradas de Companion Heroes, hoy estamos con la Wehrmacht. En Wehrmacht tienen una partida de uno contra uno y voy a mostraros este comandante que Doctrina de Infantería Jägger, que fue el primer vídeo que subí de Companion Heroes a este canal hace ya mucho tiempo de hecho fue durante la versión beta pues en realidad jugaba con este comandante y bueno es un comandante que en principio no se usa mucho tiene la habilidad esta de emboscada camuflada que la gente no tiende a usarla y a mí pues sinceramente me gusta bastante así que bueno vamos a seleccionarla y qué es lo que tiene este comandante bueno este comandante nos ofrece la emboscada camuflada que acabo de comentar nos ofrece la mejora de infantería ligera Jägger con los g43 nos ofrece movimiento táctico básicamente pues es que la infantería puede correr nos ofrece una antenada de artillería ligera que no está mal es una artillería básica y nos ofrece el estuca de apoyo aéreo que a mí me gusta es caro cuesta 200 pero me gusta porque básicamente es un par de estucas dando vueltas y disparando con un cañón espesado de estos de 37 que hacen daño a infantería y a tanques bastante bastante bien así que bueno es un comandante que yo veo que es bastante completo te mejora la infantería básica los ganaderos te la puede convertir una infantería de élite y el camuflaje a mí me parece muy útil se lo podéis poner a los granaderos se lo puedes poner las ametralladoras y no me acuerdo si a los morteros también no a los morteros no únicamente granaderos granaderos panzer y ametralladoras y bueno pues la verdad que es bastante útil porque los puedes camuflar y eso te permite colocarlos en sitios que no estén protegidos entre comillas para hacer una idea si lo ponemos aquí detrás y lo camuflamos sería lo lógico pues una cubertura verde la gente colocaría y la ametralladora pero esto nos permite colocar en sitios que no que el contrincante no se espera nadie se espera que te encuentres pues yo que sé en vez de encontrarte la ametralladora detrás de esta tumba en protección verde pues te la puedes encontrar detrás de este banco o te la puedes encontrar en una esquina y lo que haces es utilizar el camuflaje se esconde y una vez la ametralladora empieza a disparar en el mismo momento que empieza a disparar al haber estado escondida y empezar pues en modo de emboscada tiene un aumento de daño durante los primeros segundos que es bastante útil él no te ve con la visión de repente se acerca le sorprende la ametralladora y le hace un aumento de daño pues eso que en un momento dado te mata un pelotón tranquilamente lo mismo con los granaderos sobre todo con los granaderos panzer contra tanques puedes dejarlos escondidos detrás de una valla en una esquinita donde no se espere entonces el tanque va tranquilamente y de repente pum los bazookas en la espalda no entonces tienes puedes jugar mucho con ellos tienes tienes un margen de maniobra interesante para poder para poder juguetear con esto cuestan 30 de colocar el camuflaje cuestan 30 de munición no es tan barato como me gustaría pero bueno es asumible y está bastante bien bueno la mejora de infantería ligera jagger pues es básicamente dar a los granaderos a los granaderos panzer creo que también bueno no lo pone ahora mismo pero hace tiempo que no lo sacó y ya no estoy seguro pero creo que a los granaderos panzer también y lo que hace es darles una mejora de fusiles estos fusiles son fusiles semi-automáticos se lo voy a reventar con un par de panzer paus bueno no creo que caiga no se va a quedar a puntito bueno estos estos fusiles son semi-automáticos entonces permiten a los fusiles disparar en movimiento lo cual es bastante útil se ponen como los fusiles americanos disparando así lo dicho en movimiento y bueno tiene un aumento bastante su potencia de fuego está bien está bastante bien eso en combinación con el camuflaje pues puedes esconder pelotones donde te interese y es bastante útil la verdad que está muy bien el sprint pues el sprint pues es lógico básicamente si tienes los g43 y tienes el camuflaje en un momento dado pues puedes sorprender echas un sprint y apareces por detrás o cualquier cosilla te da te da mucha movilidad mucho manejo con la infantería el punto de artillería básicamente son 120 una artillería ligera que bueno en un momento dado está bien para destruir un búnker una base según lo que sea está bastante bien y por último el avión que ya os he comentado que bueno que es muy bueno contra infantería y es bueno contra contra vehículos también o sea que es un comandante que tiene de todo es muy completo los los g43 estos no son demasiado caros así como el camuflaje me parece caro siendo 30 pues los g43 me parece que es un precio bastante razonable los 45 para lo que hacen así que se lo voy a otorgar a los dos pelotones y bueno sigo aquí capturando esta metralladora me parece que la voy a perder si ya la he perdido corre 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 bueno mientras estaba explicando pues me distraigo como siempre y no puedo hacer todo a la vez me da igual no mala suerte saco dos ametralladoras saco un mortero y otro pelotón de granaderos ahí veis nos da los g43 una cosa que no se ha comentado pero ya os digo una de las habilidades que nos ofrece el g43 es poder interrogar cuando matáis a unos pelotones y quedan cuando matáis un pelotón y quedan en el suelo aún con vida podéis darle a interrogar y os muestra donde hay donde hay infantería cerca infantería bueno os muestra información en el minimapa os muestra pues el búnker o donde está la infantería donde está el tanque de turno en fin estaba bastante útil sacar información así bueno vamos a empezar veis voy a otorgar a las ametralladoras bueno primero voy a dar el fusil y después voy a empezar a otorgar a las ametralladoras la invisibilidad esta que os comentaba el camuflaje que es muy útil ahora veis voy a poner uno y la voy a colocar aquí y la otra dotación pues la voy a traer aquí para el centro que bueno vamos a empezar a presionar al menos una gasolina tengo que tener ahora veréis cuando salga el camuflaje ahora veréis cuando salga el camuflaje debería de camuflaje debería de camuflarse ahí está que yo sepa que no tiene mortero así que me da igual tener aquí en pelotita cabrón me está friando no, 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 no madre mía casi me fríe el tío bueno me tengo que ir vamos a ver si viene por aquí ahí viene ahí viene ya que vamos a jugar con infantería es importante que esté curada así que vamos a crear un un búnker ahí tenemos un cochecito no, eso no médico bueno nos la llevamos porque estaba cubriendo por el carril pero no ha sido no ha podido ser así que vamos para allí esta metalladora la voy a colocar aquí el mortero aquí a ver la otra metalladora vale ahí se está curando y le vamos a dar también a este pelotón el camuflaje de las metalladoras es súper útil la voy a traer a este lado la infantería puede avanzar a paso ligero si así se lo ordenas y confío en que el mortero pues también cumpla tengo fusileros tengo el mortero si es que pero si no le da pues no le da ahí está la metalladora él está dando caña voy a ir a acabar con el carrier me lo llevo me lo llevo y debería de acabar con el carrier efectivamente tenemos la otra metalladora tenemos la otra metalladora me la llevo al final me ha flanqueado pero una facilidad no entiendo por qué no le se ha disparado en nuestro territorio voy a avanzar de fase tenemos nuestros respuestas el enemigo intenta arrebatarnos nuestro sector la metalladora preparada estamos bien y voy abajo voy mareando un poquito la cosa no para aquí y para allí en fin ya no él ha perdido el carrier ha perdido algo de infantería pues voy mareando la cosa es que me distraí un poco mientras os explicaba el comandante y ahora pues tengo que retomar un poco pero en la infantería como es semi-automática puedo ir avanzando con ella mientras ataco sin ningún miedo y voy a por la gasolina evidentemente estos ingenieros están aquí porque van a construir ahora esta base me temía que iba a haber una metalladora así que voy a flanquearla bueno es increíble como está disparando aquí y me suprime en cambio la mía no en fin la CPU tiene la horrible costumbre de complicarme las cosas siempre pero bueno seguimos capturando puntos le vamos a traer aquí esta metalladora que está camuflada aquí tenemos la otra que debería estar camuflada y no está porque ha debido disparar algo fijaos ahí está y tiene ese plus de daño el daño aumento durante 5 segundos tras el ataque a una unidad pues bien ya se está creando ya esa y tenemos recursos suficientes para un Panzer IV que es la idea perfecto sacamos el Panzer IV voy a hacer un alijo va a ser de munición aquí llega el coche pesado este no pasa nada yo me retiro no voy a perder tropas solo tonto entre que se entretiene para adelante y para atrás me da un poco igual y voy a ver si con esta metalladora puedo capturar un poquito por aquí a ver si no me tendré que ir ya no me importa fijaos ahí hay un un enemigo me llevo el cochecito y me llevo el y les voy a dar a los tres camuflaje ya tengo el Panzer IV y ahora que voy a tomar voy a tomar el centro y voy a tomar la parte izquierda del mapa y voy a tomar la parte izquierda del mapa pero me voy a traer aquí el Panzer IV porque me está el cochecito me está encorriendo ya tenemos el camuflaje aquí gasolina cabrón ha terminado con el elijo no pensé que se adelantaría tanto pero bueno lo ha hecho ya le veis aquí arriba ha sacado peregrinistas de estos veis tengo los los fusiles escondidos escondidos y escondidos esto es el tema del camuflaje en realidad el estadio pero no está viendo nada voy a meter una aquí en medio el mortero va a ir aquí también ahí precisamente no aquí y voy a intentar acabar con esto sin utilizar los granaderos no es ya por intención de atropellarles que también podía haber atropellado sino es más bien para sacarles de ahí para que se muevan salgan de la trinchera y que los fusileros puedan acabar con ellos con facilidad me ha pillado esta me la va a matar ojito con esto que duele vamos a ver si puedo defender con los fusileros han interrumpido nuestras líneas de suministro y ahora cuando acabe con estos si me lo permiten no viene la bola de infantería esa por ahí voy a ver si me queda por aquí algún tío vivo y vamos a utilizar el interrogatorio a ver pues pues no han sido muy eficaces se los han cargado a todos así que no hay interrogatorio posible no hay ninguno que se esté aquí retorciendo un poquillo mira vamos a ver si me quito este en medio ya que empieza a ser un poquito pesado efectivamente vamos a por él venga gracias y necesito coger este punto como he dicho me voy a centrar ahora aquí voy a hacer otro no os voy en este caso no otro panzer 4 vale hemos cogido el punto colocamos la ametralladora colocamos la otra ametralladora y tengo unos granaderos aquí el enemigo es el poder de nuestro territorio necesito los puntos porque al distraerme al principio pues eso así que voy a tener el panzer 4 nuevo y el otro pues me lo llevo y esta ametralladora evidentemente me la voy a llevar por aquí si la puedo poner detrás de algún sitio esto es un comandante comandantes digo los comandos otra vez estarán aquí detrás ahí veis ya están muy juntitos muy juntitos muy juntitos un tiro tenía que ser muy efectivo y ha sido bastante efectivo porque estaban estaban muy juntos y si lo llevará no vale y nada aquí tenemos una ametralladora que no se ve otra ametralladora que no se ve y los fusileros que se esconde parece que no es tan útil lo de que no se ve pero hacéis una idea de que él puede acercarse por aquí y no ver todo esto o sea que la cosa es que yo lo veo y parece que no es gran cosa pero hostia la sorpresa que se llevan suele ser considerable él igual me seguiría al tanque si si ve que está la ametralladora no lo haría entonces cosas que en este caso no ha venido pero bueno yo en su lugar me metería hasta adentro porque no sé que está esa ametralladora ahí la situación es que tú vas ahí y dices voy a seguir al tanque que acabo con él tal y de repente pum te suprimen y esa ametralladora de donde ha salido claro ese es el tema bueno voy a ver con este tanque lo que hay por aquí voy a sacar otra ametralladora ahí está la ametralladora y bueno esta bola así es que me da pereza tener que andar así que hago así y ya está que nada o se va o lo pierde y esto lo mismo me da así como un poquito de pereza si 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 venga llévatelo ya hombre pero ya está no a este no puedo le voy a dar el camuflaje y la voy a ir colocando aquí donde está el donde tiene el esta ametralladora y así ya tengo más o menos cubierto el asunto le rompo la cobertura ya por él voy a ir un tanque por ahí no sé si lo habéis visto no sé qué tanque es vale la cosa es que le quiero romper el motor entonces primero le disparo un tiro que le dé porque si no el motor no va a romper vamos dale un tiro dale un tiro ahora le rompo el motor si lo doy antes no lo rompería a llevar una bola así no hace mucha gente yo no os lo recomiendo puedes llevar tres pelotones puedes llevar incluso cuatro o tres de una cosa y tres de otra pero solamente infantería eso nunca funciona te puede salir bien una vez pero vamos a ver esta ametralladora vale ya tengo una cubriendo esto de aquí esta la voy a poner aquí y nada hay que recuperar la parte derecha asegurarla y finiquitar la partida vamos a tirar la andanada esta de aquí así la veis ya por hacer algo para que la veáis porque es verdad que contra este no me ha hecho falta porque no ha hecho posiciones pero bueno es una andanada muy concentrada pero que hace bastante daño no es mediana no es más de 100 pero pero no es 120 solo no llega a 200 siquiera así que tampoco es una andanada muy muy potente pero para estructuras así que están quietas o lo que sea está muy bien unos bunkers una trinchera alguna historia de estas mira aquí me habría venido bien mira aquí me habría venido bien estoy interesado o sea aquí queda uno vivo ¿veis? este que se está por aquí le podemos interrogar ahora ya no porque me parece que ya se ha muerto lo acaba de atropellar su propio tanque así que ya mal pero bueno a ver si consigo que quede alguno para que veáis lo que es el tema del interrogatorio nada creo que se han muerto bueno tiene dos tanques ojito con esto dos tanques y esto de aquí así que ojito tengo el otro tanque por aquí también joder vaya hostia me ha dado me lo llevo no sé si sobrevivirá si pero que vaya guarrazo me ha dado el tío vale vale este debería estar camuflado que no está vamos a ponerle otra vez aquí aunque no me gusta el sitio bueno ha tenido suerte con sus cronwell desde luego una potencia ¿por qué no disparar? están pegando están pegando todas en la pared están pegando todas en la pared es que de verdad mi suerte es increíble están pegando todas en el muro o sea en fin por supuesto los granaderos con el G a distancia muy importante mantener vivos los granaderos ya que al final es la infantería base que has convertido en él y te con los G 43 y bueno pues sus fusiles son clave vaya hostia aquí está mal sitio no tienen cobertura ninguna aprovechando que está reparando disparad a los que están reparando que los matáis bueno me tengo que llevar el pelotón se va a caer la casa y además fijaos como está adherido tenemos un nuevo Panzer IV aquí pasa nos vamos buscando problemas pero estamos esperando no la encontramos el enemigo intenta arrebatarnos nuestro sector esta metralladora de verdad que no no da una eh cuando no le dan la pared no le da la infantería ok me va a quitar de aquí fuera vais vamos a ver si cae me sigue bueno infantería lista volvemos al medio yepa ni me lo pienso retirada uff no llega ya el primer cañonazo ese me ha dejado temblando madre mía bueno voy a lanzarle dos el primero no le va a romper el motor pero entiendo que el segundo debería efectivamente y aquí no puedo enfrentar a esta bola de no puedo sin la metralladora no puedo porque va con dos beakers tienen veteranía están bien tiene dos dos tanques entonces voy a utilizar los recursos que para eso los tengo voy a sacar un Stug vamos a colocarlo aquí para los Cromwell recuperamos los Panzer IV y cuando entre con todo yo creo que ya no puede hacer frente a eso Nuestros rivales se apoderan de un sector el enemigo ha roto nuestras líneas de suministro desplazando Panzer IV fijaos ahí viene le doy con el Stug y le rompo motor me lo va a reventar porque no me lo va a reventar porque no a ver si le consigo romper motor bien ese ha caído el Stug lo pierdo porque no le he conseguido romper motor a este tanque pero bueno les ha lanzado a la aventura y tenía yo aquí la metralladora que le estaba suprimiendo me está dejando unos regalitos antitanque muy curiosos y bueno el Stug ha cumplido su función tenían que haber caído incluso los dos porque si le hubiera caído este Panzer IV se le hubiera roto el motor se habría quedado atrás y el Stug ya estaba marcando distancia y había ganado veteranía osea ha cumplido el Stug pero pues por lo que sea no le he roto motor bueno lo que me interesa es el punto del medio saco otro Stug, no pasa nada y ya si que adelanto la tropa venga va va a caer el motor o que venga le he cogido también lanzagrapas este que llamamos yo a los Piat pero vamos parece que no lo estoy haciendo la mierda con el Piat ahí va bueno a este si que le ha dado un buen golpe bueno acabamos con el tanque y nos vamos es más me voy a ahorrar el Stug porque no creo que me saque un tanque rápidamente joder me lo mato bueno esta ametralladora la voy a poner aquí recupero la otra voy a hacer un bunker también que no me ande con estos bolos de infantería para que no me se cuela esta adentro y esta pues la voy a avanzar pero tengo que acabar con el bunker a ver vamos a darle el camuflaje y cuando pueda la voy a colocar aquí atrás vale parece que el bunker ha caído y yo creo que esta ya viene quitada la cosa, no se parece que tiene esperanzas de algo pero yo creo que lo tiene complicado creo que lo tiene complicado Voy a avanzar de fase, aunque no iba ni a utilizar la tercera, pero pues lo haré. Vamos a ver la ametralladora, si cumple. Ahí está, al suelo. No tiene cobertura, no tiene nada. Me he pillado de frente. Y encima con la bonificación de daño, pues será de esperar. Claro, son varios. Esta es ametralladora lista, suprimido a estos. Ahora suprimimos a los otros sin que yo le diga nada. Esta es ametralladora lista. Lo que deberían de hacer todas, que curiosamente hay veces que lo hacen y hay veces que no. Ahora que se ha ido, cambio de posición. La ametralladora. ¿Quieres quedarnos aquí? ¿Sí? ¿Necesitan fuego de apoyo? ¿Capturando sector hostil? ¿Lo captura rebos? Granaderos, el sector nos pertenece. ¿Ya? Arrebatándole territorio al enemigo. Nuestra recién renovada comandancia está lista para fabricar tanques pesados. Ya veis, la voy camuflando. Y nada. A nuestros enemigos les quedan 300 puntos. Voy a poner varios búnkeres, aprovechando que no tiene tanques, más que nada para acabar ya la partida, porque tengo un poquito de prisa hoy. Si pongo varios búnkeres, pues se va a ver muy frustrado ya, porque no va a poder sacar la infantería. Y no creo que tarda mucho en irse. Me ha sacado un Comet. Me ha sacado un Comet. Evidentemente le busco dos flancos. Veo que está atacando a este. Pues lo voy a girar. Y con el otro lo dejo aquí para que le encuentre la espalda. Y nada. Ahí tenemos a la infantería ligera Jägger. Otro comandante más. Primero que usé en este juego y uno de los que más me gustan. Y está genial. Está genial. Está genial. Así que nada. Un comandante más que comparto con vosotros. Espero que os guste y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!